Conocemos a los finalistas de los premios de la Liga de Fútbol Profesional. Son los considerados los mejores jugadores de la Liga BBVA y de la Liga Delante de la temporada 2009-2010. Dos delanteros claves del Real Madrid como son Cristiano Higuaín y el siempre admirado Messi del FC Barcelona optan al premio como mejor delantero de la Liga BBVA. Otro jugador del Barcelona, Pedro Jesús Navas del Sevilla y Pedro León del Getafe, son los candidatos al mejor centrocampista de ataque. Como mejor medio centro se disputan el premio Xavi Alonso, Xavi Hernández y Javi Martínez. Entre los defensas destacan Arbeloa del Real Madrid, Piqué del Barça y Domínguez del Atlético de Madrid. Por su parte Valencia, Sevilla y Barcelona optan a la mejor portería de la mano de César, Palop y Valdés. Este año entre los mejores guardametas brilla una gran ausencia la del capitán de la selección española Iker Casillas. Por último tres son los nombres de los jugadores revelación de la pasada campaña. El delantero Pedro del Barcelona, el portero del Atlético de Madrid de Gea y Canales del Racing de Santander. Ahora serán los entrenadores de la Liga BBVA y Liga Delante quienes voten a los ganadores cada uno en su categoría. Por su parte los futbolistas elegirán al mejor jugador y al mejor entrenador. Y los aficionados a través de Aficiones Unidas serán los encargados de otorgar el premio BBVA al Juego Limpio, al futbolista de cada división que consideren que mejor encarna esa cualidad. Premios de prestigio que se entregarán en una gran gala que coincidirá con el inicio de la nueva temporada de la Liga BBVA y la Liga Delante.